Hola y bienvenidos fans de LikeVein, soy Levieta, vamos a estar... Demasiado pronto por la mañana y demasiado debido. Vamos a jugar, vamos a jugar a Resident Evil 6, episodio 6, creo que este es el 6, no lo sé, porque nunca me lo aprendo, pero bueno. En teoría hoy lo terminamos, así que vamos a darle, vamos a darle un poco intensito hoy, a lo mejor es un poco más largo, pero a lo mejor lo terminamos hoy, es la idea, es la idea. Bueno, en el anterior episodio Simon se convirtió en cacota y ahora le perseguimos. Está fuerte, bueno. Y no te lo ha podido decir... ¿Cuándo sabes eso? Porque Leon lo sabe. Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Ya hablaremos... Ya hablaremos largo y tendido del concepto de... del hijo de Wesker. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. ¿Estás bien? No es como si solo nos hubiésemos visto tres veces. Es que ayer me vi la película esta de Resident Evil Damnation, que ya la había visto dos veces, pero voy a verla otra vez. De hecho, al final de la película se ven... Se ven escenas del tráiler del Resident Evil 6. Voy. Trazas. Buscamos a su permiso. Trazas. Trazas. Un momento. Queremos ayudar. Habéis encontrado trazas. Muy bien. Vamos. Por aquí. Jolín. Estoy hasta el dope. ¡Uy! Pero, ¿por qué no puedo llevarla? Uh, espérate. Con la PSA. No te acerques, salgas. No lo veo. Vale. Jolín, ¿cómo puede ser que vaya tan mal... Ahora, mal de munición? Por lo menos. ¡Eco, respondan! ¡Necesitan refuerzos! Este está vivo, ¿está muerto? No es bloqueado, masacre zombie. No pienso meter a nadie más en este lío. No pienso meter a nadie más en este lío. ¡Uh, guapnos! ¡Se acabó! Ya hablaremos largo y entendido de... Vamos a coger un desvío del hijo de Wesker como concepto. Básicamente es el concepto de Dio Brando. O sea, Capcom se copió de Araki, probablemente. Alguien leyó Yoyo y dijo... Buah, pues hacemos que el villano rubio tenga un hijo, pero que el hijo sea bueno. Y el hijo tenga poderes curativos. Es que está todo... Está todo pensado, ¿eh? No veo más que un puto infierno. Y parece la puta de Dicebel. Tengo un huevo de hierbas rojas. ¿Cuándo... ¿Cuándo voy a tener... Una verde? ¡Venga, ya! ¡Qué caca! ¿Me tengo que quitar una roja? Me quiero quitar una roja. Me voy a quitar esta mierda. Que nunca la uso. ¡Ah! ¡Ah, que el gas sube! ¡Ah, yo qué sabía, tío! Pues ahora no cojo la hierba. Prefiero la munición. ¡Yo qué sabía, tío! Que el gas estaba subiendo. No se veía tampoco. Pero bueno, vale, sí. Supongo que tiene sentido. Que den una... Una esta de frenetismo. No puedo pillarla. Esto está roto. Ah, vale, no. Vale, ahora no. ¡Abrudos! Ah, vale, vale. Que han roto ahí. Y entonces en tragas. ¡Eh! Espera, 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 espera. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah, no! Es escopeta, es escopeta. ¡Ah! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Ah, me he muerto! ¡Jolín, es que... ¡Ah! Voy a pasar y voy a correr y ya está. Aunque haya... Aunque haya cosas. No sé exactamente rápido. Es una escena para que vayas corriendo, no para que vayas pillando cosas. Vas a pillar lo mínimo y ya está. No veo más que un puto infierno. Y parece la punta del... Vamos de camino a Andorriquat para ver cómo están los evacuados. Tenemos un vehículo fuera, si lo necesitáis. Ah, no, no, no. Vale, es que se gira la cámara. A ver, rápido, rápido, rápido. Vale, aunque sea las demás, ¿no? Tú te deshaces. ¿Vienen? Sí, vienen. Bueno, bien, pero... Con cuidado. Pues aquí arriba, ¿no? Ya te digo yo. Vaya. No se le puede salvar. Estaba... Estaba escribeado. Las balas no afectaban a esos zombies. ¡Venga, deprisa! Gracias, Leo. ¡Majo! ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Uh! ¡Que vienen! En serio, me voy a morir si no puedo utilizar la munición. ¡Es que hay más! Este juego no te deja pararte a recargar y a gestionar tu inventario. Simplemente te comes una mierda. ¡Oye, no puedo pasar! Ah, es ahí. ¡El vehículo! ¿Quién haría esto? Nadie. Nadie. Nadie en el mundo se sacrificaría por su trabajo, por 4 o 12 personas. Nadie. Ya lo siento. Nadie. Pocas hermanas Teresa hay por ahí. O sea, yo qué sé, tío. Tío, pues ni... No sé. Hostia, la luz. ¿Eres un zombie? Sí, pero el equipo Eko sigue ahí dentro. Nos necesitan. Retirada es una orden. No podemos arriesgar más hombres. ¡Maldita sea! El virus T en la película primera se propaga por el aire, pero solo durante un poquísimo tiempo. O sea, súper rápido. Por eso, en la película, cuando se hace el escape en el laboratorio, es un escape porque se abre el vial y ya está. Pero el virus T nunca se ha propagado por el aire. Nunca. El C, sí. En este gas. No, no lo hagas. ¡Atrás! ¡Muere! ¡Muere! Que el virus T es T de Tyrant. El virus C es C de qué. Usa los retrovisores, por favor. Los retrovisores, los limpia parabrisas. No concebiría otra cosa. ¡Ay, que estamos mal de... Ah, no, es la velocidad. No, de gasolina, digo. Si no ven nada, hijo mío. Qué bien, justo a través de la barrera de gas. Ya no queda tu equipo. ¿Quién ha quitado los andamios? Están a atorrar los andamios, ¿no? Hola. ¡Uy! ¡Jurín! ¡Lión! Por favor. ¡Hala! Un rifle francotirado. Eso para un zombie así. ¡Adelante! Tristillo. Pobrecito. No te ha hecho nada. Que vienen. ¿Van a comérselo al otro? Ah, no, no, no. Nunca lo sabremos. A lo mejor si te quedas, pasa algo. Como en el Final Fantasy VI que tenías que quedarte a esperarte a sombra. A Shadow. Siempre. Siempre hay un camión de combustible que... Ah, mira, este es... Ah, vale. Jolín, pues ha sido solo una excusa, ¿no? Para meter aquí el principio del juego. No ha tenido ningún tipo de... O sea... Vale. ¿Y el helicóptero entonces es de los buenos? Porque el helicóptero nos dispara, entonces. No, no ha habido... Ojalá que ahora como yo soy Elena esto sea un script. ¡Ya te tengo! ¿El helicóptero es bueno, entonces? Ah, es Sara. ¿Qué? Pero yo aquí estaba en la mierda. Jolín, gracias, Leon. ¡Se veis chinos! ¡Oh, por favor, quiero munición! Es que... Ah, lo peor es la mierda esta de la... De ahí quitarme la... Mira, diecisca de la hidra. Pero como la hidra ya no la uso... Pues mira. ¡Jolín! Ahora, vámonos. Y esto también... Se supone que en la parte del principio del juego esto era... Estábamos en la mierda, porque ahora no. Porque ha cambiado. ¿Qué es el canon? Esto fue el principio del juego. No, aquí no había un... Aquí no estaba... Sí, claro, esto. Aquí había un soldado y luego... Sí, yo esto lo he vivido ya. ¡Ja! Ahora simplemente... A tu casa. ¡Ja! Es mal que se cae la hierba. Vale. ¡Ey! Son más fáciles de encontrar en este... En este juego. ¡Ah! No quiero, pero vale. Vale, solo para... Espera. Solo para aquí. Para tener el hueco. Y poder ponerme esto. Vale, ya tenemos dos huecos. Vamos a gastar en estos. Vamos a gastar estas balas de la hidra. Yo recuerdo que había un par de scripts de zombies y ya. ¡Bien! Espérate. Para para ti. No hay logro por quemar 80 zombies a la vez. ¡Oh, vale! ¡Oh! ¡Adelante! Así se da bien lo de correr Jolín, las torrejas están más lejos Pero si estábamos ya al lado ¿Cómo nos hemos podido alejar tanto? Madre mía, chaval No sé ya Pero podía pasar, no había que esperar que alguien hiciese algo Au Bueno ¿Es ese el avión? No, no, no ¿Que nosotros traíamos? No, no, es un avión de guerra Otro, otro camión Cisterna y no de gasolina Ah, hacia donde tenía que correr Hacia, hacia mí, ¿no? Y Que exagerado Ah, ahora nos salvamos, es verdad Ah Ay, el pobre hombre este se salvaba Ah, bueno, no se salvaba, no El soldado ha muerto Vaya Pobrecito Bueno, ya hemos vivido esto dos veces ¿Cuál es la canónica? ¿Cuándo? ¿En cuántos vehículos habéis estado ya que se cae? Pregunto No, ahora yo soy Elena Ahora esto lo hace lío Él se lo come Él se lo come Lo malo es no cogerte al personaje canónico ¿Cuántas manzanas más? Ah Oh, 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 oh Julín Uh Solo con una mano Te da tiempo justísimo No me acordaba No puedo Es verdad, tío Que no podían estar Ni un Ni un segundo estable Estaban todo el rato Rompiéndose cosas Destrozándose Mierda Sí, sí, es verdad Ahora se caían Y estaban en una de estas De cristal gigante Es verdad Y ahora esto se cae Y tienes que escapar de tarde Entiendo que Realmente Imagino que lo de Jugar esto al principio Era solo para Ah Era solo para Que empieces el juego Como Guau, que guay Ya empezó ahí Que increíble Pero No se ve nada Ah Tengo tres Spades de primeros auxilios Eh Oh Yo quiero eso Pero voy a tener que quitarme Dos huecos De inventario Pues nada Esto fuera Eh Para la hierba Ah, puedo llevarme esta Sí Ya necesito un hueco más Para la roja Y ese hueco más Desgraciadamente Va a ser Es que no quiero quitarme Las bombas Tío Tampoco la manga Es que no me puedo quitar nada Bueno Pues me voy a quitar esto Tampoco lo uso bien Así que da igual Ah Ya no puedo No queda nada más Para coger Bueno Pues vale Si hay algo en la sala del boss Pues ya Lo pillaremos Algo no marcha bien Es el símbolo de Umbrella En el suelo No me había dado cuenta Es verdad En serio Construís el símbolo gigante De Umbrella en el suelo Y Nadie En las Naciones Unidas Nadie En ningún lado Tiene nada que deciros En plan Es como No sé Es como si en mitad de tu empresa Pones un logo nazi Se supone que ya Ya se sabe Que Que Umbrella Estuvo en el caso A ver Realmente Al final del Videojuego 4 Nos dicen Eh Las bases de Umbrella Cayeron Y en verdad Fue destruido Porque se destapó Toda la verdad Chris destapó Toda la verdad El presidente No hace falta Que dijera nada Chris destapó Toda la verdad No No sé Me suena que sí Y otra vez Le duró poco Le duró poco a Leon El duelo Espero que tengas amigos Pero no esta Bueno pues hay que matar Al bicho este Otra vez Hay un montón de cajas Ahora Venga ya Esto es canon Ah Oh Y hay bombas Si miras acá Tu Pero vamos a ver Ley de la conservación De la masa Pero como Como puede ser Es que no No tiene No puede ser Pero vamos a Pero mira eso Es que no se molestan En generar materia Que no se puede Hacer así De grande Porque te apetezca A que te tiro a la cara Esto Toma pa ti Jolín En serio Es muy fácil No le he hecho nada O sea Un tiranosaurio Es que Obviamente En toda la siguiente Hay que haber una escena De estas A partir del 4 En todos Ah Ah vale Digo Nos ha comido Fácil Teniendo en cuenta Que su punto débil Está en el lugar Más Accesible Posible Nos ha matado Ah no Ah si Nos ha matado Hemos muerto No Ah vale Jolín No Vale Bueno saberlo Creo que lo hemos Carreado Si ya Céntrate Podemos eliminarlo No puedo usar Estas mierdas Ah Uh Aquí Uh Me ha comido Si Bueno No me ha matado Pero me ha comido Si Oh no me quedan Hey Hierba Es que no me enseñan El ojo Oh Ahí le he dado No pegas tan fuerte Como las balas No hay motivo No hay No hay Sentido de que esto sea más fuerte Que dispararle Tú Que me tira un coche Ah vale No a mi En serio ¿Llego? No voy a llegar No voy a llegar Si He llegado A ti No lo vas a matar A puñetazos Pégale tiros Que lo digo yo Que podría pegarle tiros Pero No toca Mala idea Venga va Ven Alma cántaro No sé si puedo destruirle Pararle el coche Lo que sea Pero yo que sé Uy Sin balas Uy No sé si esto lo hago yo Pero Yo que supongo que hay que hacer esto Le quitan más daño Así También digo que estas peleas No parecen de hacerle daño Parece que simplemente Tienes que hacer estos scripts Y en algún momento Morirá Pero como tal Yo no le estoy Ni dando En serio A moche le pueda dar Yo creo que sé ¡Hala! Es que no tiene ningún tipo de sentido O sea Es ridiculísimo Que se genere Ese monstruo De la nada Si fuese ya grande Pues ya es grande Pero es como Es como cuando el Se dirigía el azul Espero que el ascensor Todavía funcione Vale Voy a tener que cortar El ¿Qué pasa? Vídeo Un momento Nada Pero O sea Lo pauso Y ahora continuamos En cuanto a cortarme el control Tengo que contar un momentito Pues eso En el resto de juegos Yo que sé Pues Vale, sí A veces sale un bicho Mega grande Pero No se rompen Las leyes físicas Muchas veces Aquí es que genera El ojo Gigante este Por ejemplo Lo genera cada vez Entonces Están muy tranquilos En un ascensor Alrededor de edificios Explotando ¿Verdad? Joder ¿Sientes algo por ella? Elena 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 Por favor Elena Tota Por favor ¿De qué vas? Leon y Jill Nunca se han visto ¿Verdad? Leon y Jill Nunca ¿Puedo dejar? Ah Tengo que pausarlo Un momento Tengo que ir a hacer Cosas Ah ¿Puedo cortar? ¿Puedo darle a pausa? Puedo Bueno No sé si esto es una pausa Vamos a suponer que no No te recomiendo Que mires hacia abajo No iba a hacerlo Crucemos los dedos ¿Qué le hemos salido? Ah Tengo que irme Te olada Otra vez Y además En otra forma Controla sus formas Además No debería haberse deshecho Del helicóptero Él decide cuál es la más Conveniente ¿No? ¿Para el momento? Venga ya ¿Puedo? Ah Quiero por favor Es que si pausa No se pausa Ay por favor Uy no ¿Qué hago? Le disparo Ya da esa encarga ¿No? Yo que sé Es como si pudiese llegar Hasta allá Ahí bola Por favor Quiero un momento de Es que claro Yo soy como Leon y Elena Quieren un triste momento De tranquilidad Por favor Quiero un momentito Para darle a pausar Irme un momento Y a un sitio Y ahora volver Que me van a meter prisa Por favor Ahí es el tramo final Del juego Pero yo que sé Oh que viene Pero además Se ha convertido En otro bicho De nuevo ¿Cuántas formas Tiene Simons? Deja que te ayude Esa forma es nueva Y se tira No, no No, no What Ah y esto de pronto Se quieren ahora Y Leon diciendo No se puede avisar Si de verdad Eres hada Se puede salir Toto Date hombre Esto es un script Pero gigante Qué momento más íntimo Entre Leon y Ada Que yo estoy viviendo Pegándole tiros Hasta a distancia Al bicho este Parece Omega Tío No parece que Eh Pero bueno ¿Dónde sale ese? Así a las buenas Estoy ayudando La verdad es que No lo sé No llego ¿Llego? No parece que llegue No creo Nada, se me ha ido Alá Eh, eh, eh No Pensaba que ganábamos Pero no No puedo hacer nada Ah, el zombi este Estaba aquí para darme munición Nada más Nada más Todavía una bomba Toba ti Ah, ya por fin ¿Tengo que hacer algo? ¿Puedo, por favor, pausar la grabación? Me haría feliz. Incluso si me mataran. Hola, estoy viva. ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Y la manda un WhatsApp. Aún no se han visto de nuevo. No. ¿No? No. No nos separaremos. Ella es mi amada, pero tú eres mi sis. Y a las sis no se las abandona. ¿Momento de pausa? ¡No! Es la zona del combate final, eso lo sé. Me van a matar, pero es que de verdad que quiero parar un momento para ir a un sitio. Vale, pues que me maten. Y en la pantalla de carga... Ese es nuestro billete de salida. Sí, llegamos. Por cierto, China sigue en la mierda. ¿Por qué los desmonta como si fuesen... ¿Por qué los desmonta cuadros perfectos? A cuadros perfectos, eh. ¿Cómo he llegado hasta aquí arriba? Bueno, pues que me mate. Hala, corto un momento la ganación y ahora le damos. Vale, ahora sí. Y eso que... Aún no me han llamado, o sea, todavía me vuelven a llamar, pero a lo mejor tardan más. Así que de momento lo vamos... Vamos a ver si lo acabamos. Ya veo, ya. No hay infierno, es una invención de la iglesia. Tengo que... ¡Lol! Dispararle, ¿no? Tengo 60 malas de esto. ¡Lol! ¿En serio? ¿Pero si son del mismo virus? No deberían. No deberían reconocerlo... O sea, lo reconocen como a uno de ellos. Es la base de todos los zombies. No sé yo qué me estás contando de invención. Espera, que he visto ahí una fantasía. Bueno, vale, sí, sí. Si se lo comen, pues bien. Pero no. No toca, ¿no? No deberían. No deberían. No sé yo. ¡Oh! Otra vez. Que te las además siempre cargas a tope, pues si no. ¡No me digas! Y cuanto antes, mejor. Vaya, otro... Qué útil vuestras... ¿Eh? Aportaciones... A la conversación. Hay algo aquí. Ah, no. Otra vuelta. Yare, yare. Realmente tiene que tener su gracia jugar esto con amigos. Lástima que no tenga amigos. No, no tengo gente que te cae este juego. Ni... Ni siquiera sé si funciona el online. De este sí, ¿no? Del 5 creo que no. El 5, como tenía lo del Games for... ¿What? ¿Se ha convertido en un dragón? ¿Ahora? Ahora es un dragón. ¿Dónde está? Ahora es un... ¡Oh! Una mosca. Ahora es una mosca. Ahora es una mosca. ¡Pero es una mosca gigante! Podría haberlo hecho mejor. ¡Lo que estás haciendo funciona! No me digas. Yo te cubro. ¿Cómo? Ah. Contra una verja. No sé yo, ¿eh? No sé. Ah, se ha cancelado el... Vale. Bien, ¿no, Leon? Sí, por favor. Sí, por favor. No se lanza directamente en plan... No se lanza directamente en plan... No se tira... Porque con su simple presa podría matarte. Pero... Tiene la consideración... De no caer en eso. ¿Cómo lo vamos? Ah, vale. Espera, el peón me lo puedo llevar. Más munición. Esto pinta mal. Tenemos que llegar al helicóptero. Es que estoy a tope. De todo. No me lo voy a poner en difícil... Porque me imagino que en difícil va a ser difícil. O sea, en difícil va a ser morir todo el rato y... Y tal. Prefiero simplemente ir súper bien de munición. Es chino. Que no puedes hacer los cubos. Es que los está haciendo cubitos. O sea, al menos aquí... Genera materia con algo. Al menos aquí se está cargando de algo para generar materia. Pero las otras veces, ¿con qué te has generado? ¿Eh? Queridos gobiernos de cualquier lado del mundo. ¿No estáis viendo que aquí hay un bicho gigante? No tendrían ustedes a bien. Ven a Selena. Ah, se las puede romper. Ah, que bueno. Ahora me falta munición de OTAN. Venga ya. La he regenerado. Venga, que te la tumbo. ¡Oh! Pero ya hay que... Ah, vale. ¡Oh! Y le cae... Es un par de rayos eso. Y le cae un rayo. ¿Qué hago? Ah, se lo tengo que meter a un zombie. ¿En serio? ¡Tío, si tenía toda la vida! Tenía toda la vida. ¿Este no me daba una curación ahora? Pero bueno. ¡Qué fácil ha entrado, ¿no? Como si fuese gelatina el zombie. Es que bien que se lo lleva directo, automáticamente. Ahora, para ti. Entra fácil, ¿eh? Para rayos. Mira, 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 mira. ¡Fuca! Entra como si fuese un... Se lo lleva automáticamente. Se ha quedado sin patas, ¿eh? Está tan dañado. ¡Oh! Ah, sí. Ah, vale. ¿Le he roto el ojo? ¡Le he roto la cabeza! Regeneración automática. Yo tenía el para rayos. Ahí. Tienes razón. Estamos perdiendo el tiempo. No. Polinesios, estamos haciendo bien, ¿no? Ah, bueno. No sé, ahora es que no entero. Bueno, todo era bueno. Hombre, es una buena idea. La idea era buena. Una pata menos. Otra pata menos. Te las tengo que tirar todas, te las tío. Todas. Otra menos. Otra menos. Baja la cabeza, anda. Otra menos. Ya no tienes patas. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Ah, se lo tengo que meter a él! ¡Ah! Ya lo pillo. ¡Uh! Le tengo que meter a él. Ah, no, vale. No, se lo pillo. Yo a lo mejor le tengo que meter a él el para rayos en la cabeza. Nada, ya se lo mete él. ¡Ala, a tu casa! Se ha quedado quieto. ¿What? ¿What? Ah, vale. Pensaba que me había matado. Sigue vivo. Es que sigue vivo. No puede morir. Simons no puede morir. Sigue vivo. Que no le habéis visto morir. No, ya, ya. Es que sigue vivo, chaval. No, pero ya será el... Juli, en serio. Ahora ya será matarlo con un lanzacohetes. Seguramente. No hay Resident Evil que no termine con un lanzacohetes. ¡Mira, ya! Está aquí. Literalmente está aquí. Vaya. Simons es el bicho más fuerte que ha habido jamás hasta ahora en un Resident Evil. Si no. No sé. Tiene 80.000 formas. ¡Uy! Vale. Espera, 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 espera. Ahí. A la patita. Me. ¿Ya? Ahí se ha formado. Se ha rejuntado. Al menos no lo han comprimido todo. Imagínate comprimir toda la mosca. En serio. Había un... Había un pincho. En el obelisco. ¿No? ¿No son así los obeliscos? ¿Por qué esta vez es diferente? Mira el cerebrito. ¿Por qué esta vez es diferente? Jolín. ¿Cuánta sangre tiene? Joder, Simons. ¿Cuánta sangre tiene? Bueno, da igual. Genera materia. Oh, ¿en serio? Simons genera materia. Así que puede generar toda la sangre que le venga en gana. Ven. Es claro. Oh, madre mía. ¿Lo entendéis? Es porque es el logo de Umbrella que por fin ha muerto. No. Tiene ningún sentido. Por cierto, China ha sido destruida. ¿Tú sabes lo que pasaría en el mundo? Eso por lo de mi hermano. En la economía mundial. Si China explota. Venga. O sea, si China es destruida. ¿Tú sabes lo que pasaría? Se cae. Se derrumba. Se acabó. Muy bien. Salveamos de aquí. Podría moverte, miro. Y ya está. Es de Ada. No. De Simons. Es otra transformación. Se ha convertido en... Oh, por favor. Pruebas que demuestran que Simons es culpable. Una foto de Simons. Y al lado pone culpable. Ahí. No quiero a la inocencia. No la quiero. ¿What? No quiero a la inocencia. Gracias. Buenas noticias, Leon. Ya sabemos cómo combatir el virus. Ah, bueno. Han recuperado a Jake Muller. Sí. Bueno, a ver. El virus lo puedes combatir como te dé la gana. La ciudad está muerta. O sea... Literalmente hay una cura para el virus. ¿En algún videojuego ha habido una cura? Bueno, sí. Claro, claro. A Jill la vacunan. En el Resident Evil 3, cuando Nemesis la infecta, a Jill la vacunan. Pero en el 1 nunca se habla de ninguna vacuna. Y en el... Y más adelante tampoco. También te digo. Es que por mucha vacuna que tengas, tú ahora a estos zombies que hay en la calle les tiras el gas. Y da igual. Se mueren. Pero no. Siguen siendo zombies. O sea, se han muerto. Se acabó. ¿No? O no hay... No sé. Vacuna, vacuna, vacuna. Lo malo. Están muertos ya. Oh, increíble. Tengo que comerme los créditos. No quiero comerme los créditos. Gracias. ¿En serio? Queridos videojuegos. Créditos. No. Y menos cuando... No es el final del juego. Es el final de una campaña. Hay dos más. Esto es canon, tío. De verdad, no. Oh, por favor. Déjame pasar los créditos. Pero es que si dejas pasar los créditos, los jugadores no reciben el reconocimiento. Los creadores no reciben el reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Si no estoy leyendo nada. No quiero leerlo. No lo estoy leyendo. Por favor, ya no basta. Le debo cuatro euros a mi padre por el lavadero del coche. Vaya, por Dios. Me lava el coche. Cuidado un montón, mi padre, el coche. Yo no lo toco. No me da de vuelta. Ah, por favor. Me voy a tener que comer esto tres veces. Voy a cortar el. Voy a cortar la grabación. Bueno, pues ya me han dado el graduado de la carrera. Ya tengo el master. Ya entre que terminaba estos créditos, mando al master. La madre que me parió. ¿Cómo ha podido ser tan largo esto, tú? ¿Valve? Bueno, pero es juego de Steam. ¡Madre de Dios! ¡Qué coñazo! Me he puesto a mirar el mod. Lleva tres o cuatro minutos, ¿eh? ¡Hull in! ¿Más? ¿Cinco? Capcom, por favor. No es tan bueno el juego, ¿eh? No os vengáis arriba. No es tan bueno. No es tan bueno. Bueno, el siguiente episodio, la campaña de Gris. Directamente. No voy a cambiar ni a escribir. ¡Campaña! No, no. La cambiaré la miniatura y ya está. ¡Por favor! ¿Puedo quitar esto? Es que no puedo quitarlo. Pero bueno. ¡Hull in! Es que sé que hay cinemática final. Deora Harper. Fueron a sacar el cuerpo del fondo del abismo donde estaba. ¿Qué dices? Por cierto, ¿por qué Simons atrapó a Débora y a Helena y mató a Débora y la convirtió a Débora? Pero no lo entiendo. Lista. ¿Qué? Pero yo colaboré en el ataque. Hombre, realmente sí. La comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simons. Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones. Pero el presidente haría lo mismo. Es verdad. Ella ayudó. Para salvar a su hermana. Muy bien. ¿Nos unimos al equipo? Y en vez de detenerla, pues... Todo chachi. Oye, ¿por qué no miráis esa iglesia ahí atrás? Seguro que tiene catacumbas. ¿Va a haber un Resident 1008? Es que no pueden hacerlo porque... Si hacen un 8 metiendo a Leon o a Chris... Después de estos juegos con tanta acción que son canónicos... No tendría sentido que de pronto Leon fuese... Como si fuese un survival. Entonces... No creo que haya nunca... Yo no lo sé. Creo que no va a haber un 8. Creo que la saga va a terminar cuando te hagan el remake del Verónica. Harán el remake del Verónica... Quizá algún spin-off más de survival. Le dirán... Spin-off que ocurre... Tal. O si siguen la saga... Va a ser full survival y sin nada que ver con... Como el 7. Sin nada que ver con Leon o Chris. Saldrán de refilón, pero... Pero esta gente ya no va a salir. Es que la última película que va... Después de este juego... Resident Evil Vendetta... Tiene acción y tiene Tyrant... Y tiene cosas gigantes... Y eso en película está bien... Pero para... Para... Para tal no. ¿Qué chapas tengo? ¿Tengo chapas? ¿Lo has bloqueado? Titular. Ah, pero esto es de... Pero esto es de... De multiplayer. Voy a poner esta que está guapa. Por fin de fe, capítulo 4 de Leon. Estos son por logros. O sea, por ejemplo. Bonita. Fan curioso, ¿no? Habidoso. Habidoso. Esto no va a ir para nada, pero... Vale. Ah, entonces no, no tengo... No sé por qué he dado chapas originales. Basta, ya lo logro, hombre. No tengo figuritas. ¿Se supone que hay figuritas? A ver. Caja de agentes. Una etapa de otro jugador como criatura. Ah, es verdad. Esto existía. ¿Esto lo puedo hacer? No creo, no. No va a haber nadie jugando. Campaña cualquiera. Haberidad ninguna. De los rivales cualquiera. Ubicación. País. País. Mundial. Vamos a ver si hay alguien. Buscar. Vamos a ver si hay alguien. No va a haber ni ellos. Quiere ir jugando Resident Evil ahora mismo. En línea, además, ¿sabes? Me da bastante gracia llevar al monstruo, la verdad. Sobre todo porque a veces sí te matan. ¡Uy, que sí! De zoom 52. Conectando. Esperando la respuesta. Ah, vale. Tiene que aceptarme. Pero me va a reventar. O sea, amigo de sus amigos. O sea, me va a matar y ya está. Pero bueno, vamos a verlo. A ver. Este hombre, de verdad, este hombre está jugando a Resident Evil 6. Me está hablando. Hostia puta. No me está hablando, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo soy el bicho este. Míralo. ¿Dónde están ahí? ¿No puedo correr? Ah, sí, sí que puedo. Me mía, se controla mal, ¿no? Lo siguiente. Pero cuál es mi lore, o sea. Me está alejando. Creo que tengo que esperar a que vengan. Oh, les puedo campear aquí. Ah, se van para allá. Solo nos falta. Ah, espera. Vamos a la llave. Vamos a la llave. Creo que una me vi por aquí. A ver. Sí. Te he dado la patada. Ah. He muerto ya. Reformar cuerpo. Z más C. Casi que está cerrada por el otro lado. ¿Cómo reformo el cuerpo? Ah, vale. No me estoy enterando. Esto es ridículo. Me va a salir. Qué tontería más grande. Tu cacidad ha tenido éxito. Ya te acaba de venir un agente. Bueno, mira. Has jugado como Rasplank. Ja, je, je, ja, ja. ¿Todo eso el resto de onlines tienen que funcionar? Oye, pues tiene que estar guapo. A lo mejor la... A lo mejor la campaña de Chris la hago en... La hago en... La hago en... No, 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 no. No me quiero unir. No, gracias. Lo dejo el vídeo aquí. Ala, saludos a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.